Hoy, 19 de mayo, realizamos una jornada de reforestación en la parte del río Estelí. Se piensa sembrar en lo que va el departamento, 1.200.000 plantas. La jornada que hicimos en coordinación con el movimiento Guardabarranco, nosotros siempre dejamos dejar una semilla, en este caso un arbolito. Nos permite un aire más fresco, mejorar el clima local. Nuestros vecinos, vecinas que tenemos acá, en este río Estelí, que ven la importancia también de esta jornada de reforestación. Realmente es importante que, como población esteliana, participemos en limpiar, tengamos más conciencia sobre lo que realmente está pasando con el medio ambiente, la cantidad de basura que hoy se recogió es impresionante. Y pues, sembrar un arbolito también es importante, da sombra, da oxígeno y ayuda a la naturaleza y a todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!